Sí, sí, ya estamos en comunicación con el director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, nuestro compañero Hernán Lecher. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Aquí Fernando, Alexis, te saludan. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, acá estábamos celebrando que bajaron los precios porque estamos leyendo los tweets de Toto Caputo. Pero parece que ya está todo solucionado, están bajando los precios, ¿no? ¿Es así? Es el paradigmático caso del descenso de los precios aumentando 14%. Ah, bueno, parece que... Ustedes saben que cuando tuitea esta cuestión de que... En realidad se sucede una serie de cuestiones que me parece que valen a cuento traerlas. La primera es una entrevista que le realizan a Domingo Cavallo, que ustedes deben haber publicado, donde habla de formadores de precios, donde dice... Bueno, clavaron un saque de precios tremendo desde la devaluación para acá, y que habría que convocarlos y decirle, chicos, miren, esto es en beneficio de ustedes, modernen los precios. No controles de precios, dicen, no controles de precios, no, pero que ve onda, modernen los precios. Esa entrevista, además de que yo sugiero, yo la subí a las redes, sugiero escuchar porque es realmente llamativo, escuchar a Cavallo decir eso, da cuenta de varias cuestiones. La primera es que cuando vos liberalizás todo, bueno, el mercado no ordena los precios. No hay que los modera porque esta lógica es la oferta y la demanda, y bla, bla, bla. Ah, no, yo lo llevo a donde se me da la gana y me puedo zarpar, dicho en buen criollo. Sí. Pero además, Cavallo da cuenta de una cuestión, dice, bueno, yo le dije al equipo económico que tenían que reunirse con los formadores de precios, entre ellos, dice, también los de alimentos, pero los de medicamentos también, es un escándalo lo que subieron los precios, dice. Y al día siguiente, de hecho, se reúne Caputo siguiendo el mandato de Cavallo. Esto es importante, nosotros lo venimos sosteniendo de hace rato. El mentor, el ideólogo de la línea directriz principal del gobierno es Domingo Cavallo. Bueno, y Caputo va al día siguiente y se reúne con los distintos actores de principales formadores de precios. Está el comunicado, sugiero también leerlo, bla, bla, bla. Les dice, el comunicado es interesante porque dice, bueno, nosotros, lo que le pidió Cavallo, dice, nosotros le sacamos todo el fideicomiso, el precio justo, lo describe, ¿no? Detalla uno por uno la ley de góndolas, todos los grandes éxitos de eliminación. Y a esto seguido, al día siguiente, se suscita este tuit de Caputo, que dice, bueno, ayer nos reunimos, fue muy buena reunión, y van a seguir bajando los precios. Mientras tuiteaba eso, la Ciudad de Buenos Aires publicaba el dato de inflación de 14,1%. Por eso hacía la mención, este, bueno, imaginamos que el Ministro de Economía quiso decir que en realidad estábamos en una etapa donde la inflación venía descendiendo, pero ahí que bajen los precios son dos cosas francamente muy distintas, ¿no? Totalmente, totalmente. No, se está registrando, veíamos, creo que fue anteayer que puse algunos cuadros, lo que es llamativo es la baja de, bueno, de casi todos los índices económicos, ¿no? Pero industria, consumo, es llamativo lo que se está registrando en estos meses, ¿no? En esta semana pasaron dos cosas. Uno, podemos hacer un capítulo de todo lo que tiene que ver con la baja del dólar y cuestiones de índice financiera, que el gobierno se ha cerrado a eso, de decir, bueno, nos va bárbaro, y que tiene mucho para discutir y es muy discutible, pero en paralelo a eso, que es lo único de lo que habla el gobierno, ok, en paralelo a eso, tenemos toda la dinámica de la economía real. Y aquí tuvimos varias postales. Vos mencionabas una de quizás de las principales, nosotros publicamos algunos datos tempranos de actividad, por decirlo de algún modo, del mes de febrero, que confirman la caída de la actividad del mes de enero. Y en un nivel muy elevado, no sé, por poner un ejemplo, las ventas minoristas de CAME, 25,5% de caída en términos interanuales, y no es que estamos viendo que empiezan a estar en rojo, ¿no? Digo, pues igual, si querés, hoy 1816 publica ese mismo cuadro y con algunos meses previos. Entonces vos ves, en noviembre habían caído las ventas, ya habían caído, pero 2,9, no 25, 29, como fueron en los dos últimos meses. Estamos hablando de un escenario distinto. Y esto no es menor, porque yo lo ato en el análisis a otro indicador que se publicó esta semana, que fue la caída del salario real. En los dos últimos meses significa una caída del 20%. ¿Por qué los ato? Porque si vos me decís, mirá, cayó el salario real a mínimos casi 20% por debajo del promedio de la década de los 90 y casi a los niveles de la crisis de 2001-2002. Tremendo. Ahora vos decís, che, mirá, este es el punto mínimo y se va a recuperar en B, como dice el gobierno. Sí. Y dentro de dos o tres meses vos estás en los niveles previos. Bueno, falso. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque la caída de la actividad es tan brutal que probablemente se sostenga en el tiempo en estos niveles y lo que vayas a discutir dentro de dos o tres meses es no solo salario, sino empleo. Es decir, el axioma de Prat-Gay, de a ver dónde te aprieta más el zapato, de la piedra en el zapato, si por salario o por empleo te va a reeditar en los próximos dos o tres meses, ya parte de eso lo estás viendo. Y con lo cual es inimaginable pensar que dentro de dos o tres meses vos tengas niveles salariales previos a toda esta situación. No vas a recuperar 20% de poder adquisitivo. Es absolutamente imposible. Y además, como agravante, uno podría decir, el formato que han planteado no cierra por ningún lado. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo imagino que dentro de dos o tres meses voy a tener un nivel de actividad previo y salarios como los de la etapa anterior, lo que no me va a cerrar es la demanda de dólares que hoy no tengo. Porque si la actividad se recupera, lo primero que va a pasar es que vas a tener una demanda de dólares por importaciones, ni que hablar para atesoramiento. Pero supongamos que no lo puedo hacer. Bueno, para importaciones. Con lo cual no me resuelve el problema, digamos, o la postal positiva que mencioné casi al pasar recién, que era la cuestión financiera del dólar bajando. Básicamente, eso está pasando porque tenés poca demanda y tenés mucha oferta por la cuestión de la obligación de vender el 20% del contado con lixo. Y bueno, eso es insostenible, digamos. Claro, porque lo que está pasando, yo hoy estaba pensando, lo que se da de loco, el precio del dólar retrocediendo, y los precios aquí en pesos avanzando, es como que se da una inflación en dólares. No sé, el litro de leche costaba un dólar y ahora ya está un dólar y medio. Es una cosa loca. Sí, está pasando eso. De hecho, hace un ratito estaba con un compañero acá, Germán Muñoz, hablando, y me comentabas que de hecho la Argentina se está volviendo, es muy paradójico, pero se está volviendo cara en dólares, con salarios recontra mega deprimidos. Claro, es tremendo eso. Bueno, para nosotros básicamente es recontra tremendo, porque es un sinsentido, nosotros vivimos cada vez muchísimo peor y ni siquiera resolvemos las cuestiones macro, digamos, ¿no? Sí. Lo que decías vos de las perspectivas de la actividad que se recupera, bueno, ayer hablábamos con un caso, ¿no? Pero es un caso importante, que es el de Hacindar. Bueno, hablábamos con el secretario general del sindicato ahí de la UOM en Villa Constitución, bueno, y nos contaba la situación, que dice que, bueno, que tienen un stock tal vez para seis meses, o sea, y decía acá toda la ciudad vive de Hacindar, ¿no? Y es realmente, ese es un problema gravísimo, pero que seguro que se va a empezar a repetir en otros lugares del país. Ayer estuve con el titular del sindicato de textiles y me mencionaba, de ETIA, que es una parte de los textiles, me mencionaba que en su caso no, no tanto, pero que muchas de las empresas del sector habían o estaban implementando suspensiones. En muchos casos todavía no lo estás viendo o como suspensiones o como vestidos por la época del año en la que estamos. Muchas empresas adelantaron vacaciones, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, hice eso, o qué sé yo, como no tengo producción, hago eso. Ahora en marzo y abril, ¿qué hacemos? Bueno, empieza a haber eso. Es lo que mencionaba hace un ratito. Cuando pasa eso, pongámonos un segundo, la discusión paritaria de algún gremio que empieza a tener despidos. Cuando va a discutir, ¿qué discute? No, pará, no me eche gente. O discute sostener los salarios. Porque las dos cosas parece bastante difícil que lo pueda hacer. El empleador va a decir, mirá, maestro, me cayó 25% de la venta, ¿qué crees que haga? ¿No? Claro. Ahí veíamos unos recuadros del CEPA que preparaban acerca de la baja del gasto público, ¿no? Ahora vi que hay informes, ahí se cae el gasto del Estado, 29% en el primer bimestre. Hay informes que están diciendo que así todo se terminaría el superávit, ¿no? Que tanto promocionó el gobierno. En febrero, en base de vengado, sí. De hecho, tenés superávit primario, pero no financiero. ¿Estás reconociendo los datos? En base de caja probablemente sí tengas superávit de todas formas. En base de caja es lo que pagué, ¿no? Y acá hay algunas cuestiones. De hecho, también de la última semana. Por ejemplo, el superávit financiero del mes de enero fueron unos 520 mil millones de pesos. Pero hubo un asterisco no menor, además de que dieron para el cható, los jubilados, los masacraron. Pero además de eso, tuvieron ese superávit porque no pagaron una boleta importante, que es la de camisa. Y cuando vos calculás cuánto dejaron de pagar, son unos 450 mil millones de pesos. Con lo cual, si hubiesen pagado eso, no tenían el superávit, básicamente. Y esto no es menor, porque rompieron la cadena del sector energético. Transcener, ayer creo, o antes de ayer, le informó a la Comisión de Valores que no va a pagar los sueldos. Está comunicado, no es que lo digo yo. Informó que no va a pagar los sueldos, básicamente, porque no cobró la plata que le tiene que pagar Camesa porque el Estado Nacional no se la pagó. Así de sencillo. Con lo cual, a ver, de nuevo, parte del discurso exitista del gobierno se diluye cuando rascás un poquitito. Claro. Ahora, Eso es un gasto pisado que en algún momento tienen que pagar. O sea, es una plata que le tienen que dar. Sí, y no van a echar gente, digamos, y Transcener no funciona. Vas a tener un problema y una gravedad inusitada. No quiero decir que lo demás, que perjudicar seriamente a los jubilados esté bien, no, claro, está. Pero digo, lo que estoy diciendo es que es insostenible en el tiempo este esquema que quieren vendernos. No tiene sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y con lo cual no es real que se pueda sostener. Que, digamos, que puedan mostrar que lo que pasó en enero es exitoso para y extrapolarle al resto del año. Eso estoy diciendo básicamente. lo venimos repitiendo desde hace rato. Además, el impacto tan sensible de la calidad de actividad te va a pegar o te pega ya sobre la recaudación. sopesado en parte por el efecto de evaluación que has tenido. Que digamos que se va diluyendo también en el tiempo por el proceso de apreciación. ¿A qué me refiero? Cuando yo devalué me salta de manera significativa el impuesto país, parte de los VEC, y además agregable los combustibles que empezaron a percibir ahora. Entonces, parte de esa recaudación adicional me compensa la caída de la actividad. Estoy hablando estrictamente en términos de recaudación. Lo que pasa es que la apreciación cambiaría y me hace caer eso en el tiempo. Salvo que vuelva a devaluar. Pero si devalúo, profundizo la crisis de actividad y de salario real. Por eso, el esquema así como está planteado es insostenible en el tiempo, al menos para los objetivos que plantea el gobierno o que pretende mostrar en el corto plazo como exitosos. Estamos teniendo muchos aumentos ahora. Vuelven a aumentar las prepagas, bueno, aumentaron los colegios privados, el transporte, las tarifas. ¿Qué perspectivas hay para marzo? Marzo tiene un tema no menor que es la estacionalidad. A ver, hay dos cuestiones, diría. Primero, una parte de los regulados que se va a pegar significativamente. Estoy pensando básicamente en los servicios de electricidad porque en febrero el impacto fue parcial en cambio en marzo te pega de lleno y además es un mes de sida de estacionalidad alta. En general suele tener una inflación un poco más alta por algún rubro estacional, particularmente la cuestión educativa, pero además porque en general suele digamos decirse que es el inicio del año porque bueno, todo vuelve a la actividad normal entrecomillados, entonces hay una tendencia mayor al consumo y suele haber o ir acompañado de un incremento de precios en algunos rubros y demás que a veces se moderan en enero y febrero justamente por la inversa de ese proceso. Entonces es difícil imaginar, de hecho salió el REN, el relevamiento de expectativas de mercado estos días y daba creo que 14 o 15 para marzo, es decir, no está mostrando una baja. Ah, no está bajando los precios como dice Caputo, che. No. No están bajando. Por ahí hay mucho dos por uno. está por verse, ¿no? Y además todo esto está pensado en la lógica de lo que en principio el gobierno plantea. ¿Qué estoy pensando? Bueno, en sostener el tipo de cambio al 2% de variación mensual, lo cual también parece bastante difícil de sostener, Cavallo sugirió en estos días que como bajó la inflación es momento de acelerar el credit pay. Si acelerás el credit pay ese proceso de moderación de la inflación es difícil que se sostenga en los niveles que se viene planteando. Claro. El crawling pelea que le damos a la gente es esta devaluación mensual que se hace, ¿no? Exactamente. Para cerrar, Hernán, bueno, es hoy el 8M, Día de las Mujeres, están marchando en el Congreso, entre otras cosas están marchando contra el ajuste de Javier Milei y el hambre. Vi que el CEPA había publicado un informe, ustedes lo llaman, la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza. Es así, las mujeres son cada vez más pobres y los hombres cada vez más ricos. A ver, me parece que en momentos donde el gobierno y mi ley en particular y demás insisten en negar una realidad objetiva que es que las mujeres en términos de ingresos y en términos de stock, diría, de patrimonio han estado históricamente relegadas y continúan estándolo. Cuando uno lo mira en términos de flujo, es decir, en desalario, la brecha salarial continúa siendo alta, no tanto porque en el mismo actividad un hombre o una mujer cobren distinto, sino porque el acceso a determinadas actividades o roles son posibles para el hombre y no para la mujer, lo que se llama techo de cristal y en general digamos las actividades de peores ingresos o salarios las suelen realizar las mujeres. Entonces, cuando uno lo mira en términos agregados, eso genera un diferencial. Pero además en términos de stock de patrimonio, bueno, vas a ver quiénes son los que tributan bienes personales. Son muchos más hombres que mujeres, básicamente porque el patrimonio es sobre los varones. Hoy veía una foto de la reunión de la que tuvo Caputo con los empresarios. No hay una mujer ni por error. Claro. No, no, ninguno. Todos hombres. Bueno, a eso nos referimos, ¿no? Perfecto. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, sepa como siempre, te agradecemos mucho estos minutos aquí en el destape, te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande para usted. Hasta luego. Un país unido por la radio. El destape radio 107.3 Nuestra radio. Nuestra radio.